¿Estamos limitando a Dios? Hola, soy Joe Owen, director del Ministerio Hispano Hablante de Respuestas en Génesis. Muchos cristianos que creen en una tierra antigua nos dicen que nosotros estamos limitando a Dios al declarar que Él creó en seis días hace algunos miles de años. ¿Pero eso es limitar a Dios? No, en realidad nos estamos limitando a creer lo que dice su palabra. Dios podría haber creado de la manera que Él quisiese, en seis segundos o seis mil años, pero Él decidió crear en seis días. Creer lo que su palabra claramente enseña no le pone límites a Dios. Nos ponemos bajo la palabra infalible del Creador perfecto. Cuando nosotros ignoramos lo que enseña la palabra de Dios y agregamos ideas de hombres a su palabra, nos estamos elevando por encima de lo que dice Dios. Como seguidores de Cristo Jesús, debemos someternos a su palabra y no viceversa. ¿Quieres saber más sobre la creación en seis días? Visite nuestro galardonado sitio web respuestasengénesis.org respuestasengénesis.org